Y muy buenas a todos cojones y bienvenidos a tu episodio del canal Masterlight Minium desde Diablo 3 Reaper of Souls 1er DLC Vamos a darle por aquí lo que es caña al último acto, no he vendido todavía nada de todo esto, que lo voy a vender ahora mismo Porque la verdad que me quedé luego después con el tema este, que no sabía muy bien si aumentarme por aquí un poquito el daño Aunque perdiera un poco de inteligencia, pero es que son casi 50 puntos y aparte pierdo el 8% del daño de la Hydra Que parece una tontería, ahora mismo no lo estoy utilizando, pero me gustaba ese 8%, yo que sé, le tengo cariño, me gusta ¿Qué le vamos a hacer? Aparte que son 8 puntos más de poder de arcano máximo, que en caso de cambiármelo sería 3 puntos más No va a suponer tampoco una gran variación si no tenemos en cuenta que son 16, porque son 3 más 13 que estoy leyendo abajo Pues que queréis que os diga, lo mismo me lo cambio Ahora ya tenemos los 113 que está bastante bien Está bastante bien, pero no deberían de ser 3, ah, 13 poder arcano por golpe crítico Es decir, si hago un crítico me suma más poder arcano Si no es normal son 13, pero bueno, ya es más de poder arcano, lo cual está guay Y en cuanto a esto, ganamos un poquito de inteligencia, 11 puntos Lo cual está bien Aparte tenemos daño de espinas, no es que sea una locura el tema ese, pero bueno Tenemos un poquito más de resistencia, los puntos de armadura los podríamos cambiar De hecho vamos a intentarlo ¿Tenía inteligencia esto? Sí, tenía inteligencia Vale, vamos a ver el tema de la reforja, porque creo que no he hecho ninguna en esta serie Y es un poco para que veáis cómo funciona, ¿vale? Básicamente tú coges el objeto que quieres, en este caso este Y miras a ver qué es lo que quieres cambiar En mi caso, los 356 de armadura, ¿vale? Me los podría cambiar por puntos de vitalidad Por regeneración de vida, probabilidad de golpe crítico O probabilidad de vida por golpe Me interesaría este, ¿vale? De probabilidad de golpe crítico, para aumentar un poquito Así que vamos a probar A ver si tenemos suerte Y la conseguimos cambiar Me va a dar tres opciones No ha salido ninguna Bueno, vamos a coger la de vitalidad Van a ser lo mismo, ¿vale? Probabilidad de golpe crítico, 6% Así que bastante bien Venga, pues ya está, ya tenemos reemplazada la propiedad Ahora ya sé que nos aparece esto con el 6% de probabilidad de golpe crítico Aparece con ese simbolito como de actualizar, digamos, del navegador Y es básicamente porque a partir de ahora solamente se puede cambiar esa propiedad Pero bueno, es un 6% más de golpe crítico Que hace que, bueno, pues que merezcan un poquito la pena Lo que son los parazales estos Vamos a identificar el tema este del hacha legendaria Por si acaso Pero vamos, que ya os digo que esto casi con toda seguridad va a ir a parar al... No No, y además atraer a los enemigos cuando ataco Pues no me apetece, ¿eh? No me apetece nada en absoluto Vamos a ver, porque el templario utiliza este tipo de armas, ¿vale? Tiene por aquí esta, que yo creo que le va a mejorar 54,2% de daño pierde ¿Por qué? Tiene una que utiliza inteligencia y esta va a tener más vitalidad O sea, yo creo que esto le interesa Aparte son daño de veneno y tal Vamos a ponérsela Porque sí Y le podríamos poner una gema por aquí Para que tenga un poquito más de golpe crítico Pues también podría ser una opción, ¿no? Bueno, el golpe crítico la verdad es que este tío tampoco es que sea una cosa que... Que le vaya a hacer mucho 16% más de daño contra élites Bueno, a ver, podríamos ponerlo una de fuerza Y nos dejamos las gilipolleces Lo que sí que vamos a hacer va a ser contratarlo Para que lo veáis Y lo cambiamos un poco por la hechicera, ¿vale? Porque hemos estado haciendo todos estos vídeos con la hechicera Que está muy bien, pero bueno Para que dejemos de llevar pollos Son 160 más de daño Que está bien Vamos a intentar hacer esto Vamos a hacer esto Y ahora hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos... Ya está, ya está Vale Venga, pues ya está Esto lo vamos a dejar por aquí No nos hace falta llevarlo encima Y todo lo demás lo vamos a fulminar Básicamente Venga Forjar, arreglar, reciclar Reciclámelo todo Reciclámelo todo Reciclámelo todo Pa, pa Vale Y ahora esto Que lo vamos a fulminar también No la queremos Vale, pues ya está Estupendo y maravilloso Vamos a ver Qué nos cuenta Tirael Ahora tendríamos que ir al Pandemonium La primera vez que lo leí Leí Pantano No sé por qué Asocié Pantano Y yo pensaba Digo, bueno Esto va a ser como en el Diablo 2 Entonces el cuarto Bueno, el tercer acto Pero no He descubierto que Maltael Está en el Pandemonium Sin duda ha ido a la fortaleza Maltael puede enrocarse en ella indefinidamente Nos obliga a dar el primer paso Se esconde y espera Cree que si nos retrasa lo suficiente Se volverá demasiado poderoso Hasta para mí Solo se puede acceder al Pandemonium Por los altos cielos Vamos Vale, antes de ir Voy a mirar un momentito una cosa A ver si Dentro de lo que son Todas las cosas que le di al herrero A ver si tuviera Para construir alguna Algún bastón, ¿vale? Porque es que esto no me gusta Particularmente Soy un poco maniático en ese sentido Y me gusta Me gusta llevar los personajes Con lo que le corresponde En nuestro caso una vara Esta podría ser Daño sagrado De 5 probabilidades Vale Bueno Vamos a probar a hacer una de estas Tampoco cosa mucho Son 50.000 Y ya veis que Artefactos tenemos suficientes Vale Es un 46,4% Menos de daño Aparte que son 316 de inteligencia Lo cual es un castaño E india Pero bastante gordo Y la verdad que Ha salido Pues un bastón Que es una mierda Pero como un piano Es gorda O sea Joder macho Vaya bastón de mierda Socio O sea yo pensaba Digo Digo veras tú A lo mejor sale aquí algo ahora Que diga Joder ¿Y por qué no lo he hecho antes? Pues no Es una mierda Pero una mierda auténtica Vale Pasando Ya está Hasta luego Premo De hecho No te cortes Recíclala Por favor Porque no vale Para nada Aparte que perdería El 15% de daño Por el objeto legendario Pero yo no sé Hemos probado suerte ¿Vale? Hay veces que pasa esto Venga Puerta del pandemonium ¿Pero qué es esto? Gente muerta La miel La nuez Necesito poder Y ya estaría ¿Qué os parece? Hace fácil ¿No? Debe a atacarnos Imperius Vale Este es el señor de los cielos ¿Vale? Por si acaso alguno se ha perdido No ha identificado Lo que son las alas y el halo Pero básicamente Pues este es el señor De la parte de arriba ¿Vale? Maltaer Es mi hermano He luchado mil batallas A su lado Y me traes sin cuidado Que pretenda Destruirte a ti Y a tu especie Lo mismo Lo mismo Que cojo el halo Te lo meto Y te hago un dilatador Pero mi hermano Está enfermo Y debe morir Por su propio bien Yo no soy capaz De hacerlo Así que el deber Te corresponde a ti Vamos al pandemonium Nefaleo Bueno Parece que ha entrado en razón ¿Vale? Dentro de lo que vienen siendo Sus alas sagradas Y toda su mierda ¿Vale? Parece que luego Después ha entrado en razón Es un giliponias Todo se ha hecho ya de paso ¿Vale? Porque yo no sé Tiene aquel Toquecito de soberbio Que me encanta En ese sentido Porque está muy bien representado Y comenzamos La tercera parte Que maldad intenta impedirme El paso al pandemonium Solo confirma Que tiene miedo De enfrentarse a mi Cruzaré este páramo Desolado Que ha sido testigo De mil batallas Entre ángeles Y demonios El ángel de la muerte Me espera En la fortaleza Del pandemonium Al otro lado No le haré esperar No le haré esperar Vale El tema del pandemonium Si que me genera Alguna duda ¿Vale? En el sentido de que No sé exactamente Si el pandemonium Hace referencia A una especie Como de purgatorio O si realmente son como Si fueran las puertas De... Del infierno No lo sé Exactamente ¿Vale? O sea Aquí sé que No lo tengo claro Te veré allí Para enseñarte Lo que hay que hacer Para enseñarte Lo que hay que hacer Es que es un flipe Lo del colega este Me hubiera hecho cargo Bueno Esto lo voy a estar haciendo De continuo El tema de De venir a rescatarnos Como si lo necesitáramos Está duro Está duro hasta para Para el desintegrar Imagínate Bueno El templario Inteligencia suprema No sé si lo habéis visto Se ha quedado atrapado Detrás de... Míralo Acojonado Ahí está aquí Acojonado completamente Bueno Esto quiere salir de ahí Esto es normal Madre de Dios La rica La rica Ia No podemos dar Un poquito de frita Necesito más poder Arcano Venga Otra puerta Nuevos enemigos Tienen que venir Otra vez A reventarlo Todo Si quieres Seguir adelante Tendrás que hacerlo Si, si, si Es que es un flipado Yo me encargo Y todo a regalar Me quieres dejar vivir Imperius Déjame quemarte A mi ritmo Que no le voy a saltar encima De él Que le voy a partir la cabeza Como hace el otro También todo se ha hecho Ya de paso Imperius ahora Se lo ponen así Como que Oh, wow Imperius Pero Imperius Le pegó Lo que viene siendo Una punta de parón Digamos De que nos gastamos Digamos De lo que no No, 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 no No, no No, no No, no Eso es Una runa de asedio Bueno Las runas de asedio Estas son para activar Ahora un artefacto Vale Ahora llegaremos a ello Pero bueno Básicamente vamos a activar El ariete ese que hay ahí abajo Ahora no lo van a explicar Pero me gusta adelantarme Esa que el ariete Es la única forma De derribar Las puertas De la fortaleza No sirve para nada Sin las runas De asedio Que lo activan Ya tienes una Pero hacen falta Dos más Las encontrarás En el campo De batalla Allá abajo Junto con los demonios Que las portaban Cuando tengas Las runas Ve al ariete Debes tener Una cosa en cuenta Nefalen Aunque pongas fin A la locura De malta Maltael No te lo agradeceré Claro que no Forma parte De tu encanto Bueno Como os decía Resulta que En un momento dado El pavo este Imperius Le llega a Diablo Y Vamos O sea Poco más Que lo arrastra Por el suelo ¿Vale? O sea Imaginaos a Maltael Maltael realmente Es el que Tiene la capacidad Divina Y mágica Ahora mismo Que tiene la piedra De la piedra De alma negra Esta De coger Lo que viene siendo Ese halo Hacerle un dilatador Anal con él Y meterse dentro Con un traje De buceo ¿Vale? O sea Puede tranquilamente Hacer esto Pero claro Aquí los mierdas Somos nosotros Somos los que Acabamos con Diablo Y los que le vamos A pegar una paliza Maltael ¿Sabes? No sé Que más repartidos Al mundo Vale Tenemos que encontrar Las runas de asalto Así que Vamos a Vamos a intentar Hacer esto Relativamente rápido Por si Al que podemos ¿Vale? Sin pararnos mucho A acabar con todo el mundo En la medida de lo posible Porque realmente Tampoco lo necesitamos Así que Vamos a costar un poco De toda esta gente Bueno De estos no Porque los élites Siempre dan alguna Coquilla Que están ¿Vale? Entonces Un poquito Vale Está por ahí Otra música Ahí Eso Estáis pegando Así como Petardaco Mientras que vamos Caminando No me voy a Entretener Y luego Después Se puso Ahí A los Lábamos Otra Pero es que Hay elites Por los elites Por los elites Si me dan alguna Coquilla Por eso Que me encuentran Vamos No hayáis tanto Venid aquí Venga Ahí está Soy tan bueno Que me asombro De mí mismo Un flipao Pero un flipao ¿Qué es? ¿Qué es? De todo esto Hay que matarlo rápido Así que vamos a hacer esto Y así nos hacemos Una de las cosas 7 Son 5 oleadas Lo que tenemos que hacer Así que Lo tenemos que limpiar rápido Vamos por la oleada Voy un poco lento Como para cosquillas Pero esto Lo tenemos que recuperar Hace un poco Oleada 3 Vamos Me gustaría ir más rápido Pero me da que va a ser que no Bueno Es que encima Todo se esconden Y mierdas de estas Pues ya pa' que Pa' que contarte Bueno No me voy a dar tiempo A sacar el bono No pasa nada Porque el larkon Se va a abrir ¿Vale? Porque siempre Cuando acabar con todo Se abre No voy a sacar el bono Que era lo que me apetecía Sinceramente Voy a entrar Y a correr No me ha sacado el bono Cuando sacas el bono Lo que consigue Básicamente es Otro cofre Adicional Vale Pero No pasa Naica Venga Vamos para adelante Por aquí no es Estás en medio Por esto quiero la velocidad De movimiento ¿Veis? Para este tipo de cosas Que van para adelante Así como Míralo yolo Que la tumba os espera Estáis haciendo mucho ruido Hombre Vale Por aquí había ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis por aquí o no? Sé que en algún sitio Hay como una especie De mini evento Está el ariete Pero no puedo usarlo Sin las runas de asedio Vale Por ahí se va el ariete Así que las runas de asedio Tienen que estar por aquí abajo Creo recordar A ver Sí Esa es la entrada al ariete Por aquí a la izquierda Creo que se iba hacia donde está la runa Eh No me hagan mucho caso ¿Vale? Porque A ver Estoy tirando de memoria Ya os digo Un poquito Me hagan mucho Y me hagan mucho Hacer la runa ¿Veis? No es por aquí Tienen que ser 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 Pero sí que creo Recordar Que era hacia la izquierda A no ser Que cambien La posición En cada En cada parte Que podría ser Vale Por aquí Lo que sí que creo Esa En algún modo De estos sitios El caro es el violento Yo sé que vengo violento Toma 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 La violencia Toma La violencia Toma Venga Perdón No me voy a ganar Ya Que vengo violento Vengo violento Vengo violento Por aquí O sea Increíble Pero cierto Casi me da Vale, por aquí hay algo, vamos a entrar, esta no me suena de haber entrado, o sea que, no creo que por aquí es la runa de asedio, ahora está, pero la otra vez no me suena que entrara por aquí. Pues no era aquí, definitivamente. No hemos conseguido todavía ninguna de las 2 runas, increíble, increíble. Vale, vamos a subir. Bueno, el templario como veis es útil por los cojones, o sea, de vez en cuando hace por ahí algún ataque, alguna cosa, sí que es cierto que se lleva el agro, pero está guay, pero es que llega un momento en el que me agro no están agro, o sea, al final te acaba atacando todo el mundo y está él simplemente intentando calzarte un palo a algo. Ahí creo que no va, la que nos falta, bueno, la que nos falta no, la que nos falta. Esto van a ser dos episodios, pero vamos, como Dios, lo sabéis, ¿no? Vale, por aquí me están marcando una. Vale, me lo están marcando por abajo, o sea, ¿vos acordáis cuando dije que estaba abajo a la izquierda? Vale, pues nada, nada, nada que ver, eh. Lo que pasa es que creo que se ha iniciado antes de hacer nada. Ahora, pues no, pues no está abierto, vale. Necesito poder, Arkano. Así que no puede que me entretenga, nos vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, vamos. Ah, vale, vale. Vamos, vamos. Bueno, es que termina el fudo evento así o qué? No, 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 no. Aquí a la izquierda... ¿Os suena esa frase? Aquí a la izquierda está la runa. Se está llevando ahí la paliza de su vida. Y ni se ha enterado todavía lo que ha pasado. Lo que es maravilloso. Vale, pues ya tenemos una de las runas que estaba abajo a la derecha. Lo que viene siendo en dirección contraria. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Está todo pensado. Vale, resistencia a todo. Me resisto. Y ahora vamos a subir la probabilidad de... Ahora que vamos por cero con esto. Es una puta mierda que es un cristiano de grande. Pero aún así seguiría apostando por ahí. Bueno, ¿dónde está la runa que nos falta? Me gustaría pasar cerca de ella y que me la marcaran en el mapa. Estaría bastante bien. Así que vamos a ponernos por aquí. En medio. Hay un montonazo de élites de estos. No puedo estar bastante bien. Tenía antes un equipamiento que molaba mucho. Porque cuando acababa con un grupo de élites... ¿Qué pasa con esto? Automáticamente te daba un incremento de daño. ¿Qué pasa? Es el día. Están gratis. Pues ya llegará el momento en el que nos pueda llegar ya todos por encima. Lo sabéis, ¿no? Vale, es el sitio mejor de todos que no es por aquí. ¿Qué me queda? Me queda todavía mi inventario. Vale. Vamos a mirar un poquito por aquí así por encima. Por encima, como la peste. Eh... Bueno, yo creo que me servirá. Algo es algo. Yo que sé. Bueno. Basurilla. Basurilla. Bueno, hemos recorrido todo el camino por aquí. O sea, me falta esta parte de aquí del centro. Todo el centro que no he mirado... Pues ahí es donde va a estar la ruta. Lo sabéis, ¿verdad? Soy tan bueno que me asombro de mí mismo. ¡Oh, guau! Soy súper bueno. Es un puto flipar el mapa, joder, usted. O sea, mira, cuidad que... Vale, esto es un paso a otra zona. Hay que reventarle la puta cabeza. O sea, que básicamente es un portano, ¿eh? No saqué nada en claro de un portano en tu día. Realmente lo que hay que hacer es esto aquí, así que... Yo creo que voy a centrar en lo que nos interesa. Es un portal como a la zona del Diablo 2, ¿vale? Cuando estás en el infierno. Pero más allá de eso, no tiene interés. Así que voy a pasar de ello. Nos vamos a ir directamente para acá. Aquí sí que creo que estaba lo de la catapulta. Espero. Sí, es que no hay que estar en la catapulta. Vale, y bueno, pues les vamos a ayudar para que la reparen. Porque no sé si ayuda en algo realmente, pero... Hemos encontrado armas de asedio antiguas que podemos usar para distraer a los esmirros de Maltael y apartarlos del miedo. Vamos a cambiar la ventisca por la hidra. Que sí, venga, venga, tío. Vamos. Yo te ayudo, pero date prisa. Tarda un poquito. Vamos a poner aquí la hidra, por ejemplo. Por dios, tío, que ningún tocado, no me jodas, ¿eh? Me atacan. Tío, está a 20 metros, es el murciélago este. No te ataca a nadie. No te ataca a nadie. No te ataca a nadie. Ahora sí le hagan a la cabeza. Venga, vámonos. Anda, mira. Creo que has bloqueado un retrato de leyenda. Perfecto. Super easy. Estaba de cero. Lo que ha sido, pues llegaron a nivel 40 de leyenda. Vamos a empezar a entrar ya en el pandemonio. A ver si lo consigo. Tarda un poquito más. Y por supuesto, no he estado en una de las dos runas. Estaba abajo a la izquierda. No me entiendo por qué yo solo, ¿sabes? O sea, ya está. Me he imaginado que estaba ahí y punto. Bueno, pues esto es el pandemonio. Ya por dentro, la fortaleza. Prácticamente. Vamos a entrar en breves. Y ahora vais a ver cómo la fortaleza es incómoda de narices. No estoy lista. La cara va por aquí. La gente. Está bien. Y ya está por aquí. Algo interesante. Y nada interesante. Increíble, pero cierto. Vale, vamos a hablar con Tyrael y vamos a ir a vender. Traigo noticias funestas. La esquirla le ha revelado el plan de Maltael. Y es peor que jamás hubiera imaginado. Quiere usar la piedra de alma para capturar todas las esencias demoníacas. Incluso las que permanecen en los corazones humanos. Si altera la piedra para extraer la esencia demoníaca de todo hombre, mujer y niño de santuario, todos morirán. Aún estamos a tiempo de detenerlo. Lo primero es atacar su fortaleza. Vale, perfecto. Ahora es cuando empieza lo bueno, como quien dice. Venga, reduciendo el coste de recursos, que nos siga costando un poquito menos. Vamos a ir a la ariete, vamos a hacer la parte de la ariete. Que está básicamente como un pequeño evento, ¿no? Nos van a ir saliendo por aquí enemigos. Y vamos a tener que glitear. Ya sabéis, como esto va a ir. En cada impacto, se va poniendo un poquito más complicado. Van a ir saliendo bits más difíciles. No nos dejan movernos. Ya veis que ha sido muy difícil. Y ya estamos dentro. ¡Hemos abierto la puerta! Fortaleza del Pandemonium, nivel 1. Vale, pues chicos, lo dejo aquí, el vídeo. Es un poquito más corto que los otros, pero es que nos queda ya la parte final, que simplemente irá por Maltael, mientras quedamos una vueltecita por aquí. Así que, nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau!